¡Déjenlo! ¡Ven aquí! ¡Déjalo! 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 ¡Detente! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Detente! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Miren su pantalla! ¡Que espalda! ¡Vamos! ¡Vamos! Quítate la ropa y vamos a pelear Estoy aquí Por casi 35 años Y ahora vienes a perseguirme ¿Por qué? ¿De dónde vienes? Soy de Bejolo De Bejolo, del estado de Edo ¿Cuál es el significado de eso? La madre me trajo a él Yo debo cuidar de él para que no muera Sí ¿Qué poder es ese? Es el poder, es de Bejolo, del río ¿Del río? Sí ¿Quién eres tú en el nombre de Jesús? La madre lo trajo a mí personalmente Para que yo cuidara de él Para que no muriera Y yo le quité las bendiciones Me siento sobre su bendición Y ahora tú vienes Para que yo pierda todas estas bendiciones Eso es posible ¿Quién ha venido? Tú Yo sé que eres un pastor Un profeta Todo el mundo te conoce Incluso los malos te conocen Ahora has venido y es muy difícil ¿Es muy difícil? Sí ¿Echarte? Sí ¿De dónde? De la vida de Ebsebue ¿De la vida de quién? Esebue 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 ¿Qué país? Producimos todas las cosas Esta luz que tú ves Producimos en Alemania Holanda Yo sé que me iré Otros pastores lo han intentado Pero no ha habido forma Tú tienes el poder ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que sé que me iré Porque tienes el poder Más que yo Sabes que un hombre se rinde fácilmente Lo entiendes Muchos pastores lo han intentado ¿Y qué pasaba? Enviábamos a nuestros chicos Para que fueran Y les advirtieran Para que estuvieran lejos del chico Ahora estoy viendo fuego En esta persona Sígueme ahora Vamos a seguir con el trabajo Pero tú eres un átomo Eres pequeño Minúsculo Tienes la boca para gritar Para llorar Quieres que el mundo sepa Que eres alguien Pero no eres nadie Sígueme Sigan viendo su pantalla La sanidad Sigue ahora Por favor, ayúdeme Ayúdeme No puedo caminar Uso muletas Ayúdeme Jesucristo nunca dice no A aquellos que En el nombre de Jesucristo Vamos Tírenla Tírenla A Dios sea la gloria Vean lo que está pasando Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Vean lo que pasa ahora mismo Las personas están recibiendo su sanidad Están siendo liberados De varios problemas en sus vidas Tienes que decir todo Si no Si no Sabes la implicación De luchar contra el Espíritu Santo La repercusión es grande Así que confiesa todo Así que confiesa todo Porque esto es una espada Hay una espada dentro de ti Y nos vas a decir Para qué la estás usando Me pediste que me quite la ropa Para pelear Espero que puedas recordar lo que dijiste ¿Recuerdas lo que has dicho? Dijiste que me quitara la ropa para pelear ¿Eh? ¿Puedes decirle? ¿Eh? ¿O no? Diles lo que estás diciendo Muéstrales Explícanos con las manos lo que dices Hazla más alto ¿Qué dices? Antes Dijiste que me quitara la ropa Para pelear Habla Explícanos con las manos lo que dices ¿Qué? Le pide al hombre de Dios que se retire Ha hecho un gesto con las manos ahora mismo Antes Le escuchamos diciendo Que podía ver el fuego de Dios En el ungido hombre de Dios Miren a la pantalla de la televisión En el nombre de Jesucristo Déjame solo ¿Ah? Diles que me dejen solo ¿Sabes que hay una mujer mayor dentro de ti? Sí Y la mujer es como de unos 300 años Sí Y está dentro de ti Lo sé Y has estado haciendo los deseos de la mujer Me quiero ir ¿Ah? Me quiero ir Estoy cansado de quedarme con este hombre ¿Estás cansado de qué? De estar dentro de este hombre No hace lo que me dijeron en el Waka Waka No hace lo que le dijeron en el Waka Waka Quiero irme Échame y déjame irme Dices que no le dicen Sí ¿Que hagan qué? Cuando me llevan a las iglesias de Waka Waka Ahora me quiero ir ¿Quieres qué? Quiero dejar solo al hombre ¿Quieres dejar el hombre solo? Sí ¿Así que te han estado utilizando para Waka Waka? Sí ¿Por cuánto tiempo? Para ir a lugares ¿Eh? Para ir a lugares ¿Para ir a lugares? Sí ¿Por cuánto tiempo han estado utilizando para Waka Waka? Desde 1994 ¿1994? Sí Quiero irme Quiero irme Bajo cualquier circunstancia Haz lo que sea Para que deje a este hombre solo Quiero irme Quiero irme Cállate Quiero irme No puedes gritarme así No No estoy gritando Pero sí No es cómodo para mí Quiero irme Aquí no estás cómodo Sí Sí Quiero irme Quiero irme Quiero irme Quiero irme ¿Quieres irte? Sí ¿Por qué aquí no estás cómodo? Hay fuego ¿Dónde? ¿No lo ves? ¿Dónde está el fuego? Bien Te lo digo ahora Desde tu cabeza Hay fuego Quiero irme Déjales a ellos Y ven conmigo Quiero irme Quiero irme Quiero irme No quiero hablar más aquí ¿Te quieres ir? Sí Eso quiere decir Dejar el cuerpo en el que te han puesto Miren su pantalla Le han escuchado decir Que quiere irse Que desde que ha estado dentro de este hombre El hombre le ha estado llevando de un lugar a otro Sin solución Y ahora en este lugar Quiero irme Esa es mi petición Quiero dejarle solo No me den esa camisa de nuevo No quiero volver a usarla No quiero quedarme aquí Quiero irme Quiero irme Tú Estás llorando Estás llorando Pero dijiste que querías pegarme Quiero irme No quiero pelear Dijiste que querías pegarme Sí, pero quiero irme No quiero pelear Quiero irme Quiero dejarle solo No quiero pelear Está llorando Quiero irme ¿Puedes decirnos qué te está pasando? ¿Por qué estás llorando ahora? Miren su pantalla Quiero irme Quiero irme Mira mis manos Y mis piernas Es bueno buscando simpatía Quiere simpatía Creo que si me hubieras pegado ahora No llorarías Quiero irme Quiero irme Quiero irme Quiero irme Destruiré esta cámara si no me dejas Si no me tocas para que me vaya Me voy a destruir la cámara Si lo intentas Destruiré esta cámara Dásela Deja que la destruya Destruyela Destruiré esta cámara Destruyela Miren su pantalla Ha quitado la cámara a un lado Está a punto de vomitar La misma persona Que decía que no iba a salir Ahora está rogando al hombre de Dios Que le envíe fuera Está cansado de estar dentro de este hombre Este lugar no es cómodo para él Hay fuego por todas partes Hay fuego alrededor del ungido hombre de Dios Miren No tengan simpatía por este hombre Bien Sino dentro La persona dentro de él Es la persona que vamos a liberar Esta es la mujer Los que lo destruyen a ustedes Bien Recuerda en su confesión anterior Es una destructora La mujer es muy vieja Está dentro de él Mira No voy a dejarte ir A menos que te libere Pero tienes que confesar todo Así que muchas gracias Vamos a seguir Con las demás personas Ve a quedarte allí Y comienza a llorarle al mundo entero ¿Qué te pasó? ¿Quién está dentro de ti? Incluso antes de venir aquí Antes de venir aquí Antes de que viniera aquí Soñé que decías Que hay una mujer anciana dentro de ti Pero cuando entré en la iglesia Me dijeron Ve allí Es donde están orando Este es el sitio donde irás Para que yo te conteste Yo no estaba satisfecho ¿Cómo pueden decir que van a orar por mí Y luego decirme que me quede solo a un lado? Yo sé que este hombre Me ha estado viendo por mucho tiempo Así que hoy Creo que hoy es mi día Si no me liberas hoy Estoy cansado de estar en este cuerpo El fuego en ti está entrando en este cuerpo Y yo mismo quiero irme ¿Me entiendes? Es un misterio Quiero irme La pregunta es que todo el mundo que está escuchando Es un misterio No entiende lo que estás diciendo Esto es Alguien está dentro de él Diciendo que está cansado Eso quiere decir que hay dos personas aquí ahora Pero Para las personas normales como ustedes No entienden lo que está diciendo Comienzan a mirar a este mundo ¿Qué está diciendo? Está llorando No es nada Quiero decir Él es quien quiere pelear conmigo Si yo no lo hubiera dicho A las personas que lo soltaran Y que lo dejaran que viniera a pelear Ustedes pensarían Que tiene un poder mayor Que el poder de Dios Saben Él me ha amenazado Ha hecho todo tipo de cosas Quitándose su ¿Quieres irte? Sí, me quiero ir ¿Quién es la persona que quiere irse ahora? La anciana La anciana La anciana Quiero irme Quiero irme Ya me conoces Quiero irme Ya sabes quién soy Soy la anciana Quiero irme ¿Quién es la anciana? La mujer vieja Quiero irme ¿Quién es la mujer vieja? La anciana La única La única Es una mujer herborista Mi abuela me dijo Que la anciana Debía cuidar de mí E hizo algo en el agua Para poder darme poder Déjale, déjale No toques este cuerpo Déjale ¿Ves un cocodrilo en mí? ¿Eh? ¿Ves un cocodrilo? ¿Eh? ¿Cocodrilo? ¿Lo ves en mí? ¿Cocodrilo? Sí Está en ti Sí Mira, tienes tantos Esta mujer vieja Dentro de él Cualquier poder maligno Que puedas conocer Está dentro de él Es una serpiente Es un cocodrilo Es un león Es un tigre Apenas ha demostrado Las características De estos animales Ahora dice que si puedo Ver el cocodrilo Dentro de él Sé que lo has visto Díselo Díselo Si se lo dices Se irán uno por uno Aquellos que están bajo la influencia de esta emisión Muchas gracias Quiero orar con ustedes Han estado viendo la sanidad Que el Señor Jesucristo Ha estado haciendo en la vida de las personas Aquí ven Un hombre diciendo Que tiene una mujer anciana dentro de él Sé que han estado escuchándole Y quiero que se queden con nosotros Porque en cualquier momento Desde ahora será liberado Así que ahora voy a orar con ustedes Padre, gracias Aquellos que están bajo la influencia de esta emisión Oro con ustedes ahora En el poderoso nombre de Jesús Recibe tu sanidad Señor Jesús Yo ordeno A la enfermedad Dolencia Que salga fuera de tu sistema Que salga fuera de tu cuerpo Que salga de tu espíritu En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Y cuando me vaya de aquí Me uniré a ellos Para unirme a la oración masiva Donde verán más Esto es solo el comienzo Gracias por tu tiempo Amén Amén Así que ahora comienza a confesar Quien eres en Jesucristo Soy libre Miren su pantalla Vean lo que está pasando Soy libre Soy libre Miren su pantalla Estoy liberado Sal Sal ¿Dónde vas? Ven Déjenle Ven Miren su pantalla Para eso Traigan a esta aquí Déjenme Desde el auditorio de la iglesia Mientras el ungido hombre de Dios Está aquí en la línea de oración Y el hombre Que está confesando Dice que es uno de los demonios Monitorizados alrededor Y no hay lugar donde se pueda esconder ¿Eh? Hay varios demonios ¿Hay qué? Demonios ¿Este? Los dos Miren su pantalla Por supuesto se conocen Ellos sabían que yo venía hoy aquí Son del mismo reino Ellos sabían que yo venía hoy aquí Lo han escuchado de él Dicen que sus colegas En el reino de las tinieblas Sabían que él venía hoy Y por eso han venido Estos me pegan cada noche ¿Qué dices? Me pegan Particularmente este Me pegan cuando me ven ¿Qué dices? Me pegan cuando me ven cada noche Dentro de la prisión Este hombre Te lo estoy diciendo Dices que lo conoces Yo los conozco A él lo conozco Porque él me golpea Lo han escuchado de él ¿Qué dices? Dices que lo conoces ¿De qué? Hacen que vengan a pegarme otra vez Hacen que vengan a pegarme otra vez ¿Por qué han venido? Ahora son soldados en el reino En el mar Digo porque han venido por ti Han venido para que no sea liberado Así que antes de que puedas liberarme Para que no haya liberación Eso hacen Quieren pegarte Te lo estoy diciendo Quieren pegarte ¿Qué hay de esta? Esta viene de otro sitio ¿Eh? Ella viene de otro lugar ¿Ella viene de otro lugar? No, de donde me guardan Así que este hombre Esta mujer Viene de otro lugar Particularmente este Particularmente este Me pega en la cabeza Te pega Te lo estoy diciendo Lo han escuchado del hombre Dice que son del mismo reino Que el joven Bien, ahora comienza a confesar ¿Quién eres? En Cristo Jesús Amén Gracias Señor Gracias por donde empezaste Gracias por donde llegaste Te agradecemos Jesús Por a donde nos llevas En el nombre de Jesús Miren su pantalla ¿A mí? ¿A mí? ¿Quiere devorar? Hace un Todo eso son palabrerías Estas son las cosas Que normalmente Hacen para asustar A las personas Dicen Ah, ven aquí TV Yosha Y yo digo ¿Yo? Lo han visto Dicen Quiero pelear Y yo digo Déjenlo Mi nombre es Luquia Shebue Soy del estado de Edo Pero vivo en Port Harcourt Vine aquí Por una liberación Vi al hombre de Dios Orando por otros Pero cuando le quedaban Tres o cuatro personas Para llegar hasta mí Sentía algo dentro de mí Unas ganas de atacar al hombre Así que quería atacar Quería atacar por la gracia Sobre el hombre Que no pude atacar Quiere decir Que ciertamente Quería atacar físicamente Al profeta TV Yosha Sí Entonces ¿Cómo quería atacarle? ¿Sabe lo que ha dicho? Que hay un león Que hay una mujer anciana Dentro de mí Esa mujer tiene como Unos trescientos Y algo años Hablé con el codrilo Y el león Y el tigre Y la tortuga Así que ese león Cuando veo a alguien Que quiere liberarme De esta atadura Ese león en mí Siempre vibra Para atacar a esa persona Hasta que si no eres Un verdadero hombre de Dios Si tú no me liberas Yo te libero Ahora Trató de atacar al profeta Pero no tuvo éxito No pudo atacarle ¿Qué fue lo que se lo impidió? ¿Por qué no pudo atacarle? Porque cuando lo ves en apariencia Ves fuego Desde lo alto Hasta los pies Así que no puedes atacar No atacas Inmediatamente Cuando quieres atacar Hay un fuego Que te echa hacia atrás Así que solo puedes estar ahí Vibrando Pero no puedes hacer nada Así que usted Estaba físicamente Viendo el fuego En el profeta Tibi Joshua Sí Veía el fuego Por eso no podía atacar Bien Estaba en todo su cuerpo ¿O dónde estaba el fuego? Podía ver el fuego Alrededor de él Alrededor de él Por eso no podía atacar ¿Cómo han afectado Estos espíritus Negativamente en su vida? Me han afectado Muy mal Mal Número uno En todo lo que toco No veo felicidad ahí Puede crecer al comienzo Pero cae de nuevo ¿Y cómo se siente ahora, señor? Estoy bien ahora No siento nada Muchas gracias Por compartir sus experiencias